Música Música ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí... Es menos suave... ¡Y menos suave la mente buena! ¡Eso! ¡Ya está! Bebe! ¡Gracias! Vamos a hacer el trabajo. Así, así. Aire de marisma para el patrón. Aire de marisma para el patrón de la isla. ¡Viva el patrón San José! ¡Viva! ¡Viva el patrón! ¡Viva el patrón! ¡Viva el patrón! ¡Salimos de frío! ¡Salimos de frío, la gente buena! ¡Viva el patrón! 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 ¡Viva el patrón!